Se iluminaron tus sierras Viene amaneciendo el día Y vos miras desde abajo Hermosa Córdoba mía Y vos miras desde abajo Hermosa Córdoba mía Tu sangre es el suquía Y tus venas la cañada Coloreando pasa el río Regalándote sus aguas Coloreando pasa el río Regalándote sus aguas Córdoba mía Te quiero cantar Como aquel viejo trovero Que por tus calles lo vieron pasar Enamorado del beso De esa lunita de Alberti Que se quedó en tu recuerdo En tus pérgolas respiro Esa magia en primavera Mientras que un ciego cantando Le da vida a tus veredas Mientras que un ciego cantando Le da vida a tus veredas Tiene tu gente Tiene tu gente esa dulce humildad Que se refleja en el cielo Con la grandeza de tu alma Con la simpleza de un pueblo Con la grandeza de tu alma Con la simpleza de un pueblo Dota querida Dota querida Te quiero abrigar Regalarte la poesía Llenarme el pecho De tanto cantar Hasta que llegue ese día Quiero morir en tus brazos Hermosa Córdoba mía Con la simpleza de un pueblo Quiero volver a la misma Enamorado del beso Gracias.